El Barahona 72 cuenta con una ubicación céntrica en el barrio de Bellavista, cerca del centro comercial Cosmo y de los distritos financieros. Ofrece conexión wifi gratuita. La estación de Metro Hall Arroyo queda a tres calles. Las habitaciones del Barahona presentan una decoración contemporánea e incluyen aire acondicionado, televisión por cable y teléfono. El establecimiento cuenta con un bar y un restaurante, donde podrá disfrutar del desayuno americano. La recepción está abierta a las 24 horas. Se ofrece servicio de enlace con el aeropuerto. El hotel se encuentra a 250 metros del Estadio Romelio Martínez y a tres calles del Parque Tomás Sur y Salcedo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.